¡Cállese al pendejo! ¡Ya les voy a arreglar un asunto aquí! ¡Cuenta! 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 ¿Qué pasó, Marta? ¿Por qué vienes tan brava, tan enojada? Vengo aquí porque mi marido tenía un negocio de jardinería. Ajá. Que ahora que la economía está muy mala, se fue al... Perdió el dinero y también tenemos unos cuatro apartamentos que rentamos. ¿Ah, rentan apartamentos? Sí. Y dando el caso de que ya no tiene mucha jardinería y perdió el dinero, pues se le ocurrió subir la renta de los apartamentos y corrió a los inquilinos anteriores que teníamos. Y trajo a otros inquilinos que son... ¿Peores o qué? Peores. Son jóvenes, no pagan la renta, llaman a cada ratito que... ¡Ay, que no sirve la luz! ¡Que la pintura se está cayendo! ¡Ya me tienen harta! ¡Son los pendejos! O sea que tu esposo siempre está ahí arreglando y no está en tu casa, ¿o qué? Se la pasa arreglando los apartamentos porque, dando que no hay mucho trabajo de jardinería, se la pasa ya arreglando que los apartamentos, dura horas allá. Dice que para no perder el patrimonio de nuestros hijos. ¿Cuántos tienen? Tenemos tres. Tres hijos, ok. Traemos a su marido una vez ya. Vamos a traerlo. Un aplauso para Efraín, que venga adelante. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cuerdas de qué? ¿Cuerdas de qué, güeyes? Vénganse, vénganse, vénganse. A ver, que se vea. Ven acá y vienlo. ¡Sáltate, papá! ¡Vénganse! ¡Vénganse, sáltense! ¡Los tres, vénganse! ¡Todos vos! Momentos, a ver. Tu esposa está bien enojada. Dice que tu negocio de jardinería ya no te fue bien. A ver, cuéntame esa historia. ¿Cómo está la cosa? Mira, la economía está un poco... Deja que platique a tu marido. La economía está un poco baja ahorita, ¿no? Tuve que subir un poco las rentas, ¿me entiendes? Trabajar un poco más duro, overtime. Ella no lo entiende. Según le dijiste tú a tus, a tus, bueno, a nuestros productores que esos apartamentos fue una oportunidad de comprarlos porque estaban muy destruidos. Exactamente. Tú con la experiencia de maintenance o de mantenimiento los arreglaste y está todo bien nice. Es lo que yo hago, ¿me entiendes? No tengo a quién pagarle. Tengo que hacerlo, pero ella no lo entiende. ¿Me entiendes? Ella dice, llegas tarde. Ella está enojada más que nada porque corrí a los arrimados de su familia. ¡Mira, no le digas arrimados! Son arrimados, son arrimados. Por eso los corrijos de Luis, porque son arrimados. ¿Me entiendes? Dos meses de renta estamos atrasados por su culpa. ¡Mira, no le digas arrimados! Es que son arrimados, son arrimados. No son arrimados porque has pagado la renta. ¿Sabes que son arrimados? Siempre lo han sido, siempre lo han sido. Mi familia, yo le digo arrimados, los muertos de hambre, no se metió en el apartamento. Pero ella dice, ella dice que las personas que le ha rentado actualmente están peor, no te pagan la renta, ya van a cada rato que se escomponen cosas. Está ardida por lo mismo que corría su muerta de hambre familia. Sucios, no pagan nada. Platícame de los nuevos inquilinos, ¿cómo son ellos? ¿Los nuevos inquilinos pagan a tiempo? Por algo estamos dos meses atrasados. 100 dólares al mes no pagamos a familia por mes, por renta. Tenemos dos meses de renta de los apartamentos nosotros. Dirás de mortgage, de pago de casa. Sí, de pago de los apartamentos. Nunca pagaban, nunca pagaban. Sí, pagaban. Es mi amor, entiéndelos y después pagan. Los nuevos inquilinos, pinches pendejos, llame, llame, ni te la pasas en casa. Yo quiero un marido de verdad, no un pendejo. No quieres ayudar, mi gato. No se te para, no te largas. Yo tengo aquí a una persona que era exquilina de ahí, de este lugar, son de las personas que tú corriste. Nada tiene que ver con ella. Fíjate que tratamos de invitar a sus familiares, nadie te quiere ver la cara. Pero alguien dijo, yo voy, porque yo también fui corrida ahí justamente. Un aplauso para Raquel, que venga adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está Raquel? Hola, José Luis. Cállate de ustedes, estúpido. Este es un mentiroso. Vivían esos apartamentos, yo y mi esposo y mis hijos, y les pagábamos 750 más, dile. Y cállate tú, mira. ¿Por qué la perra de la tuta vía? ¡Se puede, la estupida! ¡A mí alguien! Tranquila, tranquila. ¡Eh, un momentito! ¡Eh, un momentito! ¡Eh, un momentito! ¡Son que sacarme! ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá! A ver, vamos a platicar tú y yo A ver, tú tienes información importante Sí, porque yo voy a dejar a mis hijos Con mi amiga en apartamento 4 Tú la conoces Sí, yo vivía antes allí Tengo una amiga que todavía vive allí ¿Y la vas a visitar? Sí, siempre voy a visitarla para dejar a mis hijos Y veo a este entrando a apartamento 2 ¿Y en el apartamento 2 quién vive? Hay una chica allí Es una inquilina que trabaja ahí Siempre que se va el esposo El novio al trabajo Este está entrando según ¡Cállase! ¡Es una pinche déjame pinche! ¡Cállase! ¡Cállase al estúpido! ¡Cállase! ¡Cállase! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Cállase! ¡Mamá, mamá! ¡¿Dónde tienes tú? ¡Qué tienes nada! ¿Qué tienes tú? ¡P******! 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 Ok. Ok. ¡P******! 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 Ok, un momentito. ¡Te tiene del aire! Ok. Mira, estoy diciendo. ¿Quiere conocer a la vecina del 2? ¡Sí! Prepárate, porque aquí le he traído. Regresamos como a volver. Al regresar, ya este maridito le va a ir como en feria, mojado por no arrepentirse. No te arrepientes de lo que hiciste. No te arrepientes. Más adelante, ¿será este hombre capaz de pegarle a su esposa delante de todos? No me estés empujando, no me estés empujando, no me levante la mano.